Venera a la Virgen, que se llama Santa Úrsula, que me gusta la universidad. La Virgen, que se llama Santa Úrsula, que me gusta la universidad. La Virgen, que se llama Santa Úrsula, que me gusta la universidad. La Virgen, que se llama Santa Úrsula, que me gusta la universidad.